Llegó Servando y Modesto al bar en Acapulquito Me dieron unas cervezas, de pronto llegó un viejito También abordó una mesa, solo y muy apartadito Se va y le dice al mesero, me sirves un tequilita A ver si tomando puedo, jurado está todo maldita De pronto los dos mancebos, se soltaron risa y risa Burlándose del anciano, se fingieron de borrachos Se dirigieron al baño, y lo tumbaron de paso Los dos se iban cartajeando, a ver que quebró hasta el vaso Se levantó medio sonso, y dio dos o tres pasitos Sacó una super del once, y adentro dio un morralito Para cobrarse aquel golpe, costilla le hacía el dedito Ahí los estuvo esperando, que pasaran de regreso Seis tiros, le dio a Servando, los otros cuatro a Modesto Que caro les ha costado, burlarse de un pobre viejo Se va y le dice al mesero, que me quedas calladito Tranquilo, se fue saliendo, a bordo un carro de sitio Enquilpancingo, guerrero, entierran dos jovencitos ¡Gracias!